Basados en una antigua leyenda japonesa que señala que quien haga mil grullas de origami en papel, se le cumplirá un deseo. La Universidad Arturo Pratt está invitando a la comunidad para que colabore confeccionando grullas y así pedir un deseo por Iquique. Para lograr este objetivo, UNAP desarrollará varios talleres en diferentes zonas de Iquique y Alto Hospicio, para que los interesados en conocer esta técnica puedan confeccionar estos pájaros inanimados y así llegar a los mil ejemplares. La idea es que el día viernes hagamos una fiesta multitudinaria con las grullas que hayamos recolectado y las vamos a colgar en el Paseo Baquedano. El origami es definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. Por esta causa, los expertos aseguran que al desarrollar figuras doblando papel solo con los dedos, son varios los beneficios personales que se pueden conseguir. Hay principios matemáticos que están aplicados al origami y que uno los va aprendiendo en forma de juego, como es la división, por supuesto que son las propiedades geométricas, la división de ángulos, el trabajar con triángulos, con paralelógramos, pero también hay conceptos que incluso niños de 3 o 4 años en Japón son capaces de aprender, como es la elevación a potencia a través de los sucesivos doblados de papel, que los deja preparados para entender estos conceptos matemáticos que acá para nosotros son mucho más abstractos y por lo tanto es mucho más difícil de interiorizar. Otro de los beneficios que otorga es la mejora de la autoestima, debido a que trabaja todas las áreas que necesitan motivación, además que ayuda a la recuperación motriz y es antidepresivo, por eso es muy recomendado para los niños y las personas que necesitan desconectarse de su quehacer diario. Fue divertido, aprendimos a hacer grulla, que para los chinos o japoneses es un símbolo de paz. ¿Qué otras cosas te gustaría aprender a doblar? Hacer un tigre. ¿Por qué? Porque me gustan los tigres, es como mi animal favorito. ¿Se puede hacer un tigre con papel? Sí, yo creo que sí. Es bastante difícil, el profesor dijo que la grulla era un símbolo de paz, armonía y esfuerzo. ¿Y qué te parece? Creo que es verdad. La técnica es tan antigua como el papel mismo y para desarrollarla solo se necesita paciencia, por eso la invitación está hecha para el viernes 14 a las 19 horas en el Paseo Baquedano, donde los organizadores esperan conseguir mil grullas y así pedir el deseo de paz por nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!